¡Suscríbete al canal! Supongo que ya te debes enterar todo, ¿no? Porque ya todo está en Discord, lo que ha pasado, el after Y puta ¿Qué opinas de todo esto, hermano? Y bueno, acabo de dar mi versión Y mi versión es real, obviamente Pero siento que me están culpando de todo, brother ¿Tú qué piensas, bro? Yo creo La verdad, dime, ¿ah? Tú puedes salir con quien chucha sea Obvio Eso no te puede juzgar Claro ¿Vale? Pero... No debieron tratarla mal a Roxanne ¿Cómo así la trataron? Eso sí no sé, papi Cuéntame, cuéntame No entiendo eso, vaina Estuvieron como que Haciendo la sentida Y ya Ya le decían a Masoku Ya vamos a otro lado, ya Ah, ya, escúchame Eso tú me estás hablando No pregunta Esa parte no lo sé Esa parte sí me lo he perdido Yo estoy... Perdón, perdón Escúlame Yo estoy hablando de la parte Desde que Masoku me llama Hasta que yo voy a Dubai Y hasta que yo bajo segundo piso La otra parte no lo sé Porque si te das cuenta Yo estoy en una esquina Donde, puta, estoy... Estoy recontra molesto Porque realmente No me gusta esta huevada, ¿ves, no? Yo estaba en una esquina Cuéntame, no entiendo esa vaina Ya, lo que tú hayas sido Que Masoku te ha invitado Está bien, ¿no? Normalazo Fuiste como un amigo a apoyarlo Hasta ahí todo va, ¿no? No tiene esa culpa de nada Ya Lo otro, ¿no? Que creo que Bueno, como tú estabas molesto Y estabas en una esquina Había una... Bueno, dos chicas, ¿no? No les conozco su nombre Claro, estaba A mi amiga Andrea y su prima, ¿no? Que Andrea estaba streameando Estaba con el celular, creo, sí Ya, claro Y a ellas dos Bueno, una de ellas Te acercó Donde Alex Que justo estaba hablando Con Roxania Te harán algunas cosas Y le dijeron de frente a Alex Oye, ya nos vamos a... Vete a H... ¿Al hotel? Claro Esa, qué mal, qué malazo Apúrate y cortala ya Puta, qué huevada Esa fue Andrea, ¿no? No sé No sé Pero ya ahí Después de eso Ya se nota a Roxania Obviamente Esa Y eso no se da a una mujer Obvio, hermano Obvio, obvio O sea, yo creo que eso está de más... Obviamente, güey Obviamente, papi Esa vaina no se hace, mi rey Así sea lo que sea No se hace ¿No? Puta No sabía eso, weón Y esa vaina no es indefendible Pues nada que ver, hermano Esa vaina sí me parece Contra Torrante, pues La verdad Y al final ¿Qué pasó? Fue en el VTH, ¿no? Hay foto Hay una foto Hay una foto de una chica Que tiene la colera de Masoku Puta, para mí que Masoku se ha olvidado en Dubái Yo creo que Masoku se ha olvidado en la casaca Eso que yo también le dije Sí De repente Masoku le ha prestado la plata porque tenía frío Y ya, pues se lo llevó O sea, yo Sí, yo pienso eso Yo pienso O sea Yo lo que yo pienso es que La 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 prima Se ha llevado de casualidad la casaca de Masoku Y la prima Puta Se fue el VTH con su Con Andrea, ¿no? Y Masoku se fue a su casa Yo a mi casa Pues Eso puede ser Yo pienso eso Sí, pues Puede ser eso Puta Es lo que también le dice la gente No piensan mal Cualquiera puede Claro, porque O sea No justifico lo que ha hecho La persona quien ha hecho La ha hecho sentir a Rosani Porque yo de verdad Estoy en contra de eso Pero De todas maneras Al último Puta Si en caso Masoku fue Puta Me parece malazo, ¿no? Sí, pues veo Pero espero que no, weón Masoku ahorita debe estar De repente en la cruceta Durmiendo tranquilo Relajado, pues mi rey Como debe ser, ¿no? Claro, ha sido una noche muy dura Para el cruceta Sí, weón Puta Yo creo que, mano Yo te voy a pedir algo, papi Ya que tú eres el amigo cercano de Masoku Mano Acompáñalo con Otome, weón Acompáñalo, mi rey Siempre estate con él, weón De verdad, weón Porque tú sabes que este bomborrachito A veces dice estupideces Dice huevadas La amenaza a Majesh Entonces Tú no sabes, mano Lo que él puede hacer Todo eso Él es como un guaguita De cincuenta años De cuarenta añitos Que está que recién chupa Recién que conoce el mundo De las discotecas De la cámara El mundo de Puta Del tequila Entonces Esa vaina es peligrosa, pego weón Porque no sabes cómo va a actuar, pues, ¿no? No lo que va a ser Pero Puta, hermano Sí Dale consejos Sáblele Yo también, hermano Yo la verdad Me iba a ir con Majesh Su prima Y la Andrea A otro lado, weón Pero Mazoco me estaba insistiendo Insistiendo, insistiendo Entonces yo dije Puta, voy a saludarle un toque Luego zafo, ¿no? Porque Majesta que viene Entonces no quiero tampoco interrumpir, ¿no? Pero cuando fui Sentí ahí la Sentí ahí Que estaba picante la vaina Su gente me comenzó a tirar mierda Y puta Zafé, mi rey Zafé, como debe ser, ¿no? Y luego ya apareció Mazoco Me llamó Luego apareció Rosani Todo Todo una huevada, hermano La verdad A la firme, ¿no? Todo una huevada Todo lo que había pasado ayer Hasta un punto estuvo bien Pero después lo que te comenté Creo que eso no va Sí, sí, sí Obviamente no va, hermanito Me parece recontra malazo, hermano De verdad Pero Puta Ojalá los chicos ya ahorita También Algo que Nosotros no nos damos cuenta Es que a veces Cuando uno está con copa de más Puta Hace cosas que no lo hace Sobre, ¿entiendes? O hace cosas sin sentido Claro, la mentira Claro, la mentira Claro, la mentira Y eso también de repente Puta Por ejemplo Esa de Mazoco Que sube Mazoco que me llama Me dice, ¿dónde estás? Y que supuestamente La está embarcando a Rosani Y luego suba Esa venga No lo haría Pobre Pero si estaba contigo También le diste Cuidarlo Pero si lo hubiese Se un estado quedado Huevón Pero como lo voy a O sea Yo lo quise cuidar Hermano Pero Naruto Pero yo no lo puedo cuidar Porque la gente Mira Escúchame Si te das cuenta Cuando yo Yo fui con su prima Y Y Andrea Me quería acercar Hermano Pero estaba Intenso esa vana Estaban como que discutiendo Y aparte La gente estaba Que tiraba mierda Entonces dije Ni cagando Pero ni cagando Voy a meterme ahí O voy a decir algo Porque están en su feeling Están en su chipeo Porque tú sabes Que si yo hago eso La gente va a tirar Más mierda Pues no No sé Entonces yo dije Puta Masuku que vea Entonces voy a bajar Segundo piso Igual Yo estuve al tanto De su stream Huevón Cuando él salió Con Roxani Porque se fueron Y no se dieron cuenta Que estaban Al costado Y tampoco lo llamé Yo estaba Atento a su stream Y cuando apagó stream Yo salí huevón A buscarlo A Masuku Porque supuestamente Pensé que le había robado Entonces Ahí fue cuando Ahí fue cuando Masuku huevón Apagó stream Luego puta Me pasó la bolia Que estoy arriba Sube Estoy en segundo piso Subió Bueno Luego subió Roxani Y bueno Todo lo que pasó ¿Entiendes? Claro Claro Pero Puta Nada hermano Yo pienso que Puta Las copas También cae gente Huevón Puta Yo Yo pienso que Ahí tú ya debes estar Huevón O sea Especialmente tú Cuando estés haciendo O sea Tú siempre parabas Con ellos Cuando chupaban Huevón ¿Qué fue? Me fui de viaje Le dije para ir Y me dijo No Te voy a colaborar Ah Te fui de la selva Sí Puta Me dijo Yo voy a colaborar Con la selva Con la beba Así que me quedo Y dije Ah ya bueno No íbamos a colaborar Él iba a hacer su novela Nomás con Roxani Después La corrupción Me bloqueó Todo eso Pero Nada Mi rey Espero Puta Los chicos Cuenten su versión Todo eso De todas maneras A mí tampoco A mí me gusta ser transparente Pues Naruto Y tampoco O sea Imagínate tú Naruto Que tú vayas Mira Un ejemplo Masoku te dice Por favor Ven Ven Ayúdenme Apóyame Y tú vas con una flaquita Un culito Y la gente Te tira mierda Porque estás cagando El plan El feeling El chipeo ¿Qué vas a hacer tú hermano? Te vas a ir Pues no Yo lo hubiera hecho Bueno Normalmente Tomara mala Ya Yo descartaba la placa Y me iba solo ¿A quién? O sea Es como que Yo descarta a quién O sea Si tú me estabas diciendo En el ejemplo ¿No? Que Masoku me llame Y yo soy como una flaca Y ya Pues le iba la flaca Oye ¿Sabes qué? Mi amigo me está llamando Me necesita En otra ocasión Continuamos la salida Ah claro No pues Claro Ella entenderá No pues claro que sí hermanito Pero También O sea Yo ya había quedado Con Andrea Y sus primas Desde ayer Que iba a ir Iba a ir A salir Ya Por eso había llamado Como a Hedge O sea El Masoku Me llama a las 11 de la noche O sea Primero me dijo Que sea el chofer de Uber Luego le dije que no Luego me llama a las 11 de la noche Me hace dos llamadas Que baje Que baje Que baje Pero igual Así baje solo brother Me parece que tipo También Tipo No podría estar Interrumpiendo ahí El feeling Porque ellos no tienen Su nota man ¿Qué voy a estar yo ahí? La gente a veces Lárgate Claro ¿Para qué te llamó? Claro ¿Para qué mierda me llamó? El hueón está cagado Me quiere cachar No sé qué chucha O sea El hueón está cagado Porque me llama por las huevas Él debió estar con Rosani Terminó su novela Luego puta calabaza Y listo hermano Lo acaban en el cruceto Lo acaban en el stream Y listo hermano ¿No? Luego ya La lleva a su casita Como todo un caballero ¿No? Rosani vamos Te lleva a tu casita Y luego hermano Código lagarto Si desea ¿No? Off stream O lo que sea Pero esa es la vaina Pero puta Mano Yo he intentado De verdad O sea Te lo juro que puta La gente también me tira mierda A mí Pero Masoco me ha llamado Weón ¿No? Masoco me insiste Me llama Y yo he ido Weón Y yo le he dicho Ojo Estoy con Andrés Su prima Baja nomás Baja nomás Weón Yo Él ya sabía Ya que iba a bajar con ellas Y con Masoco me falló Pero bueno pues Ya pues mi rey Igual Aconseja a Masoco O sea Dile también O sea Yo la verdad La verdad Yo creo que Masoco Cuando toma Se vuelve Bien huevón ¿No? Bien magoso Se vuelve Entonces Debería dejar de tomar mucho Tomar agua También A su compañera También no darle mucho trago También darle agua También ¿No? No tomar así A lo cagado Porque También Miraflores Será un lugar así Puta de seguridad Todo Pero también Ahí es peligroso Afuera también Te pueden hacer huevadas ¿No? Así que ten mucho cuidado Con eso también Claro Ya pues mi rey Dale Dale papi Un abrazo Mi rey Y dile que le devuelvan Su casaca ¡Ja! ¡Ay mira! ¡Ja ja 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 ja! Ya chicos ¡Ah la mierda! Gente terrible ¡Ja ja 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 ja! Ya pues gente La firmen Pero Naruto Tiene razón De vivir solo No No A la firme Mano Yo te voy a decir algo No debí ir Para que chucha voy Me voy con la prima Y con Andrea Me voy Al BTH Los tres conchas Mano Metemos a decir Los tres y listo Y que streame ahí Andrea Que chucha Salgo ahí Con mi zunga ¿No? Al pincho Todo mano Eso debía ser Enseñar a cerrar Los cinco Mira La verdad Andrea Mano Yo le he dicho Andrea Carajo ¿Cómo no naciste Muda Concha de tu madre Muda Eres más hermosa Bueno Es que la verdad Andrea Cuando habla La cara Ella debe quedarse Muda Concha de tu madre Adiós Adiós